muchas personas se casan con la ilusión de que todo va a ser como un cuento de hadas sin embargo cuando comienzan los inconvenientes es cuando llegan las dudas y muchos se llegan a preguntar es hora del divorcio este sería el caso de alicia villarreal y cruz martínez será que este es el fin de su matrimonio todos los detalles de los estaré compartiendo a continuación así que acompáñenme hasta el final del vídeo bienvenidos a famous close up lo que comentan es que el matrimonio entre ellos habría sido uno de los más estables en el medio del espectáculo pero como que se está cumpliendo una canción que dice por allí todo tiene su final y nada dura para siempre otra de las cosas que habrían compartido en los medios que los inconvenientes entre este matrimonio son cada vez más seguidos además informan que estas dificultades por las que están pasando son tan fuertes y complejas que cruz martínez puede irse a vivir a otra parte así será la magnitud de la situación que no aguanta y se quiere ir y aunque ya ande este rumor por allí ni alisa villarreal ni cruz martínez se han pronunciado al respecto para aclararlo en caso de que esto no sea cierto aunque al parecer esta no sería la primera vez que ellos tienen un inconveniente en el matrimonio y creo que ningún matrimonio es perfecto pero claro hay algunos que tienen inconvenientes más complejos que otros y esta vez sería la propia alisa villarreal que habría hablado acerca de este proceso por el que estaba pasando en ese momento pero como esto no duró mucho y tanto alicia como cruz se dieron cuenta que todavía se amaban y decidieron dejar los inconvenientes a un lado y seguir juntos pues no dejarían que cosas tan simples hicieran que ellos se alejaran y esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto alicia villarreal pues recordemos que hace algún tiempo ella fue envuelta en un escándalo ya que en un momento su hija había hablado en el mes de marzo que alguien de su familia había remetido hacia ella al cual melanie consideraba a este familiar como un hermano aunque este difícil momento por el que pasó melanie sucedió hace tiempo y en ese momento alicia comentaría que esto no era cierto y esto causó incomodidad entre sus seguidores y entre muchas personas este tema de verdad que nunca se tocó más y al parecer quedó en el olvido para elicia villarreal un tema que no es nada fácil de abordar y mucho menos que un hijo diga por lo que tuvo que pasar y que no sientas ganas de investigar no sientas ganas de apoyar a tu hijo sino que lo dejes pasar y ya creo que mucha gente que se quedaría pendiente de esto y tan solo al ver la actitud que tuvo la cantante pues seguramente deben estar muy incómodos así que bueno hay que ver si ellos se separan o deciden inventar salvar su matrimonio aunque si no sale ninguna declaración el tiempo lo dirá y es muy lamentable que alicia haya dejado todo hasta ahí a lo que se refiere con el caso de su hija sin más que decir esto ha sido todo por el día de hoy en famous close up ya sabes que si te gustó nuestro vídeo déjanos un like suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de facebook muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo vídeo